Así es, desde temprano lo anunciaban justamente en el piso, ahora está sucediendo. Está totalmente cortado el ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo. Y como podrán observar, los estudiantes tienen que bajar de distintos colectivos y dirigirse a pie. Es la única forma de ingresar en esta mañana al predio de la Universidad Nacional de Cuyo, digo. Lo cierto es que los colectivos tienen que hacer la rotonda. Estamos en José Ingeniero y Lencinas. Aquí se ha producido el corte y realmente el tránsito se complica a esta hora de la mañana. Le recomendamos primero y principal a todos los conductores tomar otras vías alternativas. Porque sinceramente la fila de vehículos en todas las direcciones es tremenda. Así está el tránsito a esta hora. Vamos a hablar brevemente con Candela Herrero. Ella es del movimiento socialista de trabajadores, de los trabajadores que está aquí en el lugar. Bueno, ¿por qué han decidido cortar justamente aquí el ingreso a la facultad? Bueno, nosotros decidimos en una asamblea de casi mil estudiantes la semana pasada cortar el ingreso al predio para poder visibilizar la lucha que estamos llevando adelante en todo el país en defensa de la educación pública, ya que estamos viviendo un recorte de presupuesto gigante a nuestra educación. Realmente recorte en becas, recorte en dinero, estamos por recibir 13 mil millones de pesos en su ejecución de nuestro presupuesto. Ya recibimos un 3 mil millones de pesos en recorte a principio de año. Y además se suma el conflicto salarial de los docentes a quienes no han llegado a darles ninguna solución. Les están ofreciendo recortes de presupuesto básicamente en las paritarias y no están respondiendo a nuestras medidas. Estamos haciendo clases públicas, hemos estado haciendo diferentes actividades, una marcha con miles y miles de personas en todo el país y no hay ninguna respuesta. Hemos decidido tomar las facultades, no hay ninguna respuesta. Entonces avanzamos al corte total del predio de la universidad. Claro, porque la semana pasada se tomaron las facultades de educación, filosofía y letras, de arte y políticas. Claro, ahora la medida es distinta, directamente cortan el ingreso. ¿Las facultades cómo están hoy? ¿Están funcionando normalmente? Depende de la facultad. Muchas veces hay algunas facultades que están funcionando más que otras. Por supuesto hay docentes que hacen más paro que otros, pero se está sintiendo muy fuerte el paro. Hay paro estudiantil además. Entonces muchas veces en algunas facultades donde por ahí algunos docentes van, los chicos no van directamente para hacer apoyo a los docentes que están parando y que hace un mes que están en lucha y no reciben ninguna respuesta. Para que lo tengan en cuenta los estudiantes que están recién ingresando al lugar, también los conductores que nos están viendo, ¿hasta cuándo va a estar el corte aquí justamente en José Ingeniero y Lencinas? Bueno, el corte va a durar todo el día. La única forma de entrar es caminando. Van a poder salir los pedículos que han quedado adentro, pero es entrar caminando la única forma y vamos a estar hasta las 8 de la noche. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, la palabra de Candela Herrero, entonces representante del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Así está la situación entonces, Ornella, como ustedes podrán ver, hay muchos estudiantes que en esta mañana tienen que ingresar a pie, ¿no? Claro, claro. Queda otra opción por este corte, sí. Las líneas que yo tengo aquí, para que lo sepas, son las que hemos estado viendo de colectivos, la línea del grupo 3, 52, 103, 94, línea 6, colectivos también de media distancia, y una información que la transmite hace instantes, se la transmitió hace instantes el presidente de la Sociedad de Transporte de Mendoza, Leopoldo Cairone, es que el trole, que habitualmente realiza el recorrido e ingresa a la Universidad Nacional de Cuyo, va a llegar solamente hasta la rotonda y va a pegar la vuelta justamente aquí.